y ahora sí 5 5 4 3 2 5 4 3 2 1 o sea así por eso 5 4 3 2 1 ay perdón es que una llamada importante en este momento teníamos que enterarnos de un chisme y por eso es que no estaba con ustedes pero si dropo échate la por favor entrale entrale muchachote 5 4 3 2 hola a todos de nuevo cuenta aquí su amigo Pedro Reyes una vez más con sus chinos alborotados de que no se ha cortado el coño durante toda la pandemia les tengo un momento si nos escuchamos si creo que si nos escuchamos les tengo no 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 les puedo decir nada ahora que lo pienso pero bueno es que fue ahorita les cuento todo el chisme drapo ándale corre la intro condenado drapo ahí nomás estás haciendo te pato y ok mis queridos pupilos me da mucho gusto estar aquí con ustedes una vez más hoy martes martes 24 era no si 24 24 de noviembre de este 20 ya no no se les hace increíble que ya se acabó ya vamos ya vamos vamos a hacer otras cosas ya el día de hoy ya se terminó el año ya les quiero yo a enseñar a dibujar narices ya para qué ya se acabó el año ya quien empieza dibujando el año con narices no pasa nada no fíjense que estoy muy contento porque no sé si han ido ustedes a la este al facebook de julio suárez tiene muy buenas noticias pero no puedo revelar nada en este momento pero estoy muy contento por el condenado jules desde aquí le mandamos un abrazote y le deseamos el mayor de los éxitos al ingrato hay ese muchacho que barba no me da mucho gusto lo que le está pasando y pues bueno hoy hoy vamos a empezar con uno de esos temas que tenía 35 años que les debía las narices las condenadas narices o sea llevaba este material que acabo de preparar no más bien este material que les voy a presentar ahorita lo hice desde hace un ay miren por acá este me da mucho gusto cuando me saludan en facebook porque casi nunca me salgan en facebook catrina vega muy buenas tardes vamos a empezar a saludar antes ahorita le sigo contando de las narices catrina muy buenas tardes me da mucho gusto que estés por acá mi queridísimo el y qué bueno cómo estás oye pues este me para qué me rifo el diseño de algún tatú si tú no te lo haces hijo a ver para qué entonces tú me dices y lo hacemos aquí y tu tatuaje es más transmitimos en vivo cuando estemos rayando condenadote por acá por acá en este nuestro youtube live ya está alfredo lópez hola hijo presente no el hijo soy yo él es mi papá hola papá te mando un besote pues a mí anda ya por acá fofi muy buenas tardes mi querísimo fofi facundo gutiérrez dice presente justamente en lo que flaquea las narices la de tener muy delgadita qué bueno que estás por aquí facundo carlos garcía caracoles justo lo que necesito y porque si las narices les da este complicaciones ahorita vamos a hablar de ella no no es tan tan ingrata la condenada van a ver ingrid oviedo hola muy buenas tardes ingrid cómo estás este allá llegó mi mamá hola mamá te mando un besote gracia la espinoza y mi esposita ariel en ahí ya también me está estás hablando y manda a bachos yo supongo que para el condenado del jueves de todas maneras le mando un beso a mi esposita y vamos les platico entonces este material ya lo tenía preparado desde hace meses con toda la intención de hacer un vídeo pero de hecho ya te tengo grabada la explicación pero la onda de la postproducción es decir sentarme editar el vídeo es de hacer que tengan una secuencia lógica todo eso no más no logro de este encontrar el huequito para ponerme a trabajar en eso así que hoy lo vamos a hacer a manera de live stream vamos a hablar de las condenadas narizotas y bueno pues así sirve que si les sale alguna duda pues de una vez las vamos este las vamos resolviendo para que pues tengan ustedes chance también de expresar sus pues sus inquietudes yo no sé por qué les da este problema de la nariz fíjense que es una de esas cosas que yo nunca me había puesto a reflexionar que la nariz fuera este complicadona pero ahorita ahorita vamos a ver miren básicamente aquí tengo un dibujito ya preparado para eso pero básicamente hablado en otras ocasiones de la nariz cuando estamos dibujando algunas otras cosas a miren dice este mi queridísimo brandon hola voz cómo estás mi queridísimo brandon es uno de mis pupilos qué bueno que andes por aquí y facundo nos dice buena tarde gran voz bastante que se me va a subir y luego quién me la baja muy bien entonces les platico la nariz mi pan tú 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 chan 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 a ver dónde están acá estaba acá el pincel de grafito muy bien vamos a agarrar perfecto entonces la nariz es la estructura digamos más prominente del rostro prominente en cuanto a que pues es lo que si nos vemos de perfil pues es lo que más salta no bueno casi siempre supongo que habrá personas que estén como que muy esté muy prominentes del mentón pero casi siempre es la nariz ok ahora la nariz es una cosa que realmente no este cómo decirlo pues no existe en nuestro esqueleto o sea la nariz recuerden ustedes que está formada principalmente por cartílago el cartílago no es hueso como tal es una estructura un poquito más suave y flexible y esto obedece pues a que precisamente cuando nosotros nos golpeamos en la nariz si fuera puro hueso nos la fracturaríamos con una facilidad que no tiene ustedes idea y aparte nos causaría lesiones muy severas entonces el cartílago es muy flexible y es por eso que casi todos tenemos la nariz rota o sea más bien el cartílago de la nariz roto porque pues jugando este algún deporte o vas corriendo te fijas te caes o algún día decidiste pelear por el amor de una muchacha y entonces decidieron tú y tu rival de este encontrar la solución a puñetazos pues se fractura en el cartílago pero el cartílago es mucho más este flexible vaya es inmediatamente empieza a soldarse con este por la sangre no sé es una cosa y medio rara el chiste es que el cartílago es chido pero si ustedes se han fijado alguna vez este les voy a presentar aquí a arnulfo no ahí está arnulfo vamos a hacer lo más bonito al condenado arnulfo ahí está un poco más bonito si ustedes se fijan deje nada más le amputo aquí arnulfo la esta de aquí ándeles si se fijan en el cráneo tenemos ese gran huecote ese gran triangulote justo en el medio no que es un hueco del cual se va a sostener el cartílago entonces porque les estoy contando todo este chisme si nosotros lo que queremos es dibujar narices o sea pedro dame una receta para hacerlo rápido acuérdense que entre más conozcamos cómo funcionan estas cosas como que es más fácil imaginarnos cómo se construye y ubicarlo espacialmente en este caso en el cráneo no entonces por eso es el chorro pero no nos no se preocupen no va a estar tan aburrido entonces cómo podemos este abstraer en la nariz es decir cómo podemos dibujarla de la manera más sencilla pues ahí les va con un cuadrado aquí está miren es un cuadradito perfecto ahí está el cuadrado muy bonito y supongamos que este cuadrado le va a poner un puntito right in the middle o sea sea justo en el centro no ahora voy a agarrar ese cuadrito y lo voy a empujar lo voy a acostar no y supongamos que queda acostadito más o menos así no han de cuenta que aquí está acostado sobre un plano imaginario y aquí está el puntito de este que les dije justo en la mitad voy a tomar ese puntito y voy a crear una estructura vertical un palito hombre para rápido ahora si lo vemos de frente ese puntito que está justo en el medio le voy a crear un amigo aquí al frente entonces ese amigo estará aquí merolas no y si yo después agarro y amputó este el cuadrito a la altura de donde está nuestro amigo el puntito pues nos van a quedar unas rayitas así ahí ya lo único que voy a hacer es poco tonto y voy a borrar de la mañana ahí está acuérdense que si no hacen ruiditos éste no cuenta ahí está entonces nos queda esta como casita invertida y que si yo la veo acá en mi dibujito que tengo por acá quedaría más o menos a las de a cookie salen está esta estructura vertical que le puse este palote nos va a servir hay pero nos va a servir para levantar una estructura piramidal ahí está y ya esa es toda la forma que tiene el cartílago de la nariz sale esto esta parte de aquí es lo que hagan de cuenta que es una pieza de lego y la vamos a insertar justo en el hueco que tenemos aquí adentro de nuestro cráneo entonces lo único que va a sobresalir es esta estructura piramidal no esta parte de aquí permítanme remarcarla esto de acá es lo que va a sobresalir del rostro sale genera o sea hay diez mil millones de formas de narices o sea dependiendo de la raza de la ubicación geográfica de pues si te diste un portazo cuando eras más chavo o sea la forma de la nariz va a cambiar pero básicamente podemos dividirla en dos elementos principales que a mí me ayuda mucho a dibujarla sobre todo cuando quiero ubicarla así como que una perspectiva muy rara me imagino estas dos estructuras que son muy sencillas y me cuesta mucho menos trabajo que son para la base que sería esta parte de por aquí tú 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 en esta parte que queda aquí abajito que aquí bueno pues no la alcanzamos a ver mucho no porque estamos viendo la desde arriba y la otra parte que me ayuda a ubicarla en el espacio es el puente el puente de la nariz que es toda esta zona de acá taca 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 que está en la parte superior de la estela pirámide esta extrañita no que ahora sí en la vista aquí frontal pues es esta parte de acá quería perdón en la vista cenital es es este cacho de aquí sale pensando yo en esas dos áreas es como generalmente ubico la nariz en el espacio ahora vamos a dividirlo para que sea todavía más fácil de digerir Háganse para acá, señoras estructuras súper básicas. Y vamos a construir la basecita. This cosa right here. Esta, la base. Vamos a ponerle aquí base. Por altura sobre 2. La base es básicamente esta parte de aquí. Donde tenemos nosotros las fosas. Las fosas son estos dos huecotés. Por donde entra el aire. Y es el principio del sistema respiratorio. Entonces, la base está compuesta básicamente de 3 pelotas. ¿Cómo que de 3 pelotas? Muy sencillo. Sí, miren. Una pelota central. Que va a ser, digamos, la forma que va a tener la nariz. Hay personas como yo. Que tenemos una nariz redonda. Entonces, nuestra pelota central es redonda. Y las dos fosas. Que van a ser dos pelotitas un poco más pequeñas. Aquí le estoy dibujando una línea imaginaria. Que van a estar, dependiendo de la forma de la nariz. Entrelazadas. Con la pelota principal. O no. O sea, hay gente, por ejemplo. Este. Yo tengo muchos conocidos. Que tienen las fosas nasales completas. Bueno, las dos pelotitas. Que serían la forma. Este. De las fosas. Completamente separadas. De la pelota central. Ah, caray. Y ustedes dirán. ¿Cómo es eso, Pedro? Pero ahorita les muestro, miren. Aquí supongamos que tienes esta pelota. Y. Hacemos otra vez la basecita. Y voy a separar por completo. Ahí están las otras dos pelotitas. Esa es la forma básica. De la. Este. De la nariz. Bueno. De la base de la nariz. Aquí voy a darle un rápido borrón. Muere bellaco. Ahí está. Para que se vea un poquito más suave. Y voy a pintarle encima. Fosa inferior. Fosa inferior. Más bien. Las entradas. De las fosas. Este es el lateral. De la fosa. El otro lateral de la fosa. Y bueno. Aquí está. La bonita parte redondita. De la nariz. Generalmente. Sube. A través del puente. Pero. Esta es la forma. En que nosotros dibujamos. La base de la nariz. ¿No? Estas. Fosas. Generalmente. Están. Completamente. Oscuras. Porque. No llega. No llega. La luz. Hasta allá. ¿No? Esa es una nariz. Más o menos. Sería como mi nariz. Bueno. Creo yo que mi nariz. Sería la fosa. Un poquito más hacia arriba. Pero básicamente. Esas tres pelotas. Nos dan la forma de la nariz. En el caso de esta nariz. Que les estaba yo diciendo. En donde están muy separadas. Este. Las tres pelotitas. Bueno. Estas son las narices. Súper anchas. Que seguramente. Conocemos a alguien. Que tiene la nariz así. Es muy común. Este. Africana. Que tengan la nariz. Muy abierta. Muy aplastadita. Y tenga esta forma. ¿No? Y igual. De la misma manera. Así como hay personas. Que tienen las tres pelotitas. Muy separadas. Hay personas. Que tienen las tres pelotitas. Muy juntas. Entonces. Vamos a hacer una última. Aquí. Miren. Ahí está. La pelota central. Del centro. La pelotita. Lateral. Y si se fijan. Está como la mitad. O sea. Como la mitad adentro. Y son esas personas. Que tienen la nariz. Muy estrecha. Entonces. Aquí está fosa. Fosa nasal pequeña. Y ahí sube. Vean. Muy sencillo. De verdad. Que aquí. Solo hago estas líneas. Para ayudar. Este. Como que. A visualizar la forma. Cuando estamos dibujando. Nosotros. Sobre todo. Si estamos haciendo. Un dibujo tipo cómic. En donde nada más. Estamos haciendo. Este. Las líneas. La tinta. Es innecesario. Que hagamos líneas. Como estas. ¿No? O sea. Subir el. O marcar. Para donde va el puente. No es indispensable. Para que se comprenda. La forma de la nariz. Esa es la manera. En la que yo. Este. Abstraigo la base. Sale. Entonces. Aquí tenemos la base. Vista. Desde. Desde el frente. Vamos a hacer. Que les parece. La base. Vista. Desde el perfil. Entonces. Vamos a robarnos. Estas de aquí. Choco. 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 Vuelveme a querer. Andele. Por ahí. Ahí está. Vamos a. Hacer. Unas cuantas líneas. Guías. Pues total. Hombre. Estamos hoy. De oferta. Promoción. Me llevo para acá. Esta línea. Me llevo esta línea. Para acá. Me llevo esta línea. Para acá. Me llevo esta línea. Para acá. Lo único que estoy marcando. Son las alturas. Mismo. Ups. Del mismo. Este vuelo. Que la. Que la original. Ahí está. Perfecto. Y voy a comenzar. Casi todas las pelotas pequeñas. O sea. Pensando. Ahora sí. En estas dos vistas. Que tengo acá. En esta primera. Que hice yo aquí. Pues no tenemos ningún problema. En ubicar. La pelota central. Aquí. No. Y las otras dos. Aquí a los lados. En la vista frontal. Porque lo acabamos de hacer. Pero. Si nosotros. Viéramos. Esta misma estructura. De tres pelotas. Desde arriba. Sería algo así. Miren. Aquí quedaría. La pelota central. Y las dos pelotitas laterales. Están como que recargadas. A la misma altura. Que la pelota principal. Con el. Digamos. El ensamble. Del cartílago. Que se mete. En el cráneo. Y que se sostiene. Se agarra del cráneo. Entonces. Se fijan. Las tres pelotitas. Las vistas desde arriba. No están. Este. Digamos. No son del mismo diámetro. Porque si no. Serían igual de grandes. Sino que las dos pelotitas. Pequeñas. Están pegadas al fondo. Y se nota más. Cuando las vemos desde arriba. O cuando las vemos desde abajo. Tejo. Pero también se nota. Cuando las vemos en tres cuartos. Que es lo que vamos a hacer. No. Primero vamos a hacer perfil. Entonces. Esta es la vista frontal. Frontal. Y ahorita vamos a hacer la vista de. Que les gusta. Perfil. Muy bien. Entonces. Para la vista de perfil. Voy a dibujar. Una nueva línea. Que nos va a servir de referencia. o sea, píntale Pedro quién sabe qué hice ahí ya se murió ahí está, muere otra vez, ahí está perfecto, luego viene en el ahí así, muy bien, entonces voy a hacer la primer pelota, la pelota grande, la pelota central de esta nariz aquí grande, miren ahí ahí está la pelota grande, voy a hacer la de acá ahí está, miren si no le sale la primera, ni se angustie que se preocupe el que tenga un canal de YouTube en donde enseña a dibujar, ahí está quién sabe qué tiene, ya vieron como que algún proceso está interviniendo con mi Photoshop y voy a hacer la pelotita pequeña, ahora la pelotita pequeña miren pegada a esta línea, que es la línea que digamos en donde estaría la pared del cráneo, igual acá vamos a hacer lo mismo ahí está y lo mismo vamos a hacer acá ahí están todas las este pelotitas, sale aquí una vez más vamos únicamente a definir esto va a subir en diagonal esta parte ya es el puente esto sube en diagonal esto sube en diagonal aquí la hice si se fijan más redondita más corta puede ser de muchas maneras es para que se den cuenta nada más de que podemos aquí alterar aquí a lo mejor esta la hago un poquito más plana y respingada pero igual utilizo la misma línea de base y esta pelotita de aquí igual que como en esta en la vista frontal ahí es en donde vamos a reposar nuestra ahí así ahí así ahí así nuestra fosa y aquí tenemos la pared lateral de la nariz miren que fácil por eso les digo que no tengan miedo no deben de tener ningún problema con las condenadas naricitas ahí está miren sale facilito sencillito tres pelotitas acuérdense estas pelotas pueden tener otras formas pero ahorita platicamos de eso permítanme ustedes mientras tanto saludemos a los que andan por aquí este que rico mi querísimo Charlie Cross buenas tardes Pedro como te va muy bien a mi y que tal te va a ti mi querísimo Charles justo ahorita me acaba de doler el dedo meñique porque ayer me dio un santo trancaso pero aparte de eso muy bien mi querísimo Carlos Honorio Clavijo buenas noches muy buenas noches mi querísimo Honorio que bueno que ya andas por aquí se te extrañaba Steve dice hola profe mi querísimo Steve donde andabas lo bueno es que hoy llegaste temprano John Hart dice que onda como estas mi querísimo John Hart aquí estamos dibujando narices jimanescas Facundo Gutiérrez la pelota central del centro no pude evitar reírme es la intención esa es la intención mi querísimo Facundo no creas que hablo así bueno si hable así pero lo hago precisamente para romper la monotonía no creas que soy tan atarantado bueno un poco si pero no tanto Facundo Gutiérrez ah Lushfer Studios saludos como estas mi querísimo Lushfer ya tenía rato que no te venía o si estuviste aquí el día de ayer no verdad ya ves como si me faltaste Facundo Gutiérrez dice Master su cámara tapa un poquito la hoja mi cámara ah esta de acá ay si ya vi tienes toda la razón que bueno que me lo dijiste mi querísimo Facundo vamos a hacer esto un poquito más para acá un poquito más para acá y la movemos un poquito para acá ups otro poquito tendría que estar por ahí anden ahí de todas maneras ahorita es más para que quepa bien tú muchacho vente para acá andale así y ya ahí ahí ya vi que no estamos todos perfecto de ahí el Picos bonjour mi querísimo Picos que bueno que estás aquí dinos por favor cuál es nuestro dato inútil del día los de los colores del día de ayer estuvieron muy buenos por favor hoy no no nos dejes este morir muy bien vamos a hacer ahora ya tenemos resuelta la forma este o la vista frontal y la vista de perfil que les parece si hacemos la vista de tres cuartos en la vista punto 75 o la vista de casi 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 perfil entonces tenemos aquí voy a prolongar estas líneas ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está para usar la misma proporción ¿no? listo aquí la única gracia es que nuestras pelotitas las vamos a dibujar ligeramente desfasadas entre ellas ¿cómo es eso? muy sencillo vamos otra vez a hacer la pelotota gigante que representa la zona más bulbosa de la nariz por cierto sabían ustedes que la nariz y las orejas son las únicas partes del cuerpo que siguen creciendo desde que nacemos hasta que morimos entonces por eso es que las personas mayores creo que este comentario ya lo había hecho pero es por eso que las personas mayores tienen narices tan grandes y orejas tan grandes también ¿por qué? pues porque han crecido durante toda su vida Facundo nos dice jaja no sé que lo hace con intención por eso trata de nunca faltará los directos son bastante dinámicos que bueno que bueno que te gusta mi querísimo Facundo ya ves que le metemos jiribilla a esto nos divertimos ahora vamos a tomar las pelotitas laterales y se fijan que aquí la pelotita lateral está casi a la misma altura o debería de estar a la misma altura porque están recargadas sobre de esta línea imaginaria roja bueno aquí lo que vamos a hacer es que las vamos a desfasar y entonces voy a tomar la pelotita lateral número uno y la voy a poner ahí la pelotita lateral número dos la voy a poner o sea se fijan entre ellas casi se tocan miren ahí quien sea que le pasa a mi Photoshop vean 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 vieron empezó a escribir caracteres de una civilización antigua que se está intentando comunicar con nosotros entonces ahí está si se fijan las dos pelotitas laterales están intersectas en la pelotita central hacemos lo mismo con aquí acuérdense que esta es una nariz que en la vista frontal están muy separadas las pelotitas entonces aquí en esta lista de tres cuartos pues también van a estar muy separadas sin embargo también van a estar intersectas con la pelota central vale vamos a hacer lo mismo con la este nariz menudita solo que aquí pues vaya va a ser como que mucho menos no lo que se va a separar y una vez más construimos aquí vamos a dibujar un perfil falso de la nariz eso nos va a ayudar a ver la forma no aquí me refiero con perfil falso por favor chequen ustedes es aquí viene esta curvita sube y una vez más nos vamos hacia el tabique el puente entonces sube 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 subió sale aquí hacemos más o menos lo mismo acuérdense que esta es la nariz la más la más ancha entonces sube sube subió muy parecidas estas dos líneas se fijan y acá vamos a hacer algo similar le hicimos más despingadita más cuadradita en su forma y subió aquí lo que voy a hacer es una vez más en la base de esta pelotica ahí está la fosa y aquí está el costado de esa fosa y aquí voy a alcanzar a ver muy poquito de la entrada de la fosa y muy poquito del perfil de la fosa o sea esta curvita de acá acá en este caso se va a notar un poco más ¿por qué? pues porque está más abierta la nariz ¿no? anden vean mucho más anchita aquí ya se me antoja subirle un poco más la curva pero bueno para que se vea más o menos claro y lo mismo sucede acá ¿no? aquí veo se me antoja incluso cerrarla un poquito más ahí así miren y lo mismo hacer de este lado ahí está se fijan ahí tenemos nuestras tres es más lo voy a parar un poquito más ahí están ahí tenemos tres formas diferentes de narices pero en donde podemos ver cómo podemos construirla utilizando estas condenadas tres pelotas básicas de estructura y de alguna manera para mí es muy fácil como que acomodar esas tres pelotitas en diferentes vistas o sea para cuando queremos hacer un escorzo es decir la figura humana en perspectiva pues es como muy sencillo ¿no? como girarlas y hacer una pelota para acá pero siempre 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 si se fijan en todos los casos todas las pelotitas tienen la misma base la misma base la misma base eso mero lo que les dije once again ahí está chiquitihuahua o que la canción ahí está ¿no? o sea siempre tienen la misma base entonces si nosotros vemos desde arriba la nariz pues vemos esta estructura pero la vemos con las pelotas así ¿no? donde esta es la pelota central y las dos pelotitas laterales esto es visto desde arriba y aquí va a subir a conectarse con el puente con el tabique nasal hasta aquí el entrecejo ¿sale? si nosotros por el contrario supongamos que la estamos viendo completamente desde abajo ¿no? podremos ver perfectamente bien la forma de las fosas o sea ahora si las vamos a poder ver que dependiendo del sujeto pueden tener una variedad infinita de formas no crean ustedes que las fosas nasales son redondas completamente depende mucho de el este individuo ¿no? ahí esta sería la vista inferior ¿no? con un poco de vellos nasales que son los que detienen las partículas de polvo bacterias y demás ¿no? para que no entren en nuestro organismo eso y la mucosa nasal pero eso ya es cosa de otra historia ¿sale? entonces así es como disculpen ustedes nos dice Facundo Master tendré que retirarme un buen rato de la transmisión espero volver a tiempo se cuidan no pasa nada que estés muy bien mi querísimo Facundo aquí se queda el video ya sabes para que le puedas echar un condenado este ojo más al rato nuestro querísimo John Hart no entiendo lo de los lápices todo por llegar tarde ¿cuáles lápices tú? este Carlos Cruz dice los Anuaki invaden el stream si oye viste como lo hicieron los Anunaki ¿cuál son los Anunaki? si me suena no son lápices es la estructura de la nariz vista de frente y desde arriba o sea está diciendo que es ah esto parece un lápiz santo nunca había si es cierto esto es la punta de un lápiz claramente ups esperen el Picos nos está dando nuestro dato triple inútil pero de vital importancia la primera parte la piel es el órgano más grande del cuerpo es cierto o sea si la extendiéramos hay muchísimo espacio para dibujar o sea que si buscan ustedes un tatuador ya saben cuentan conmigo nada más avísenme citas aquí este inbox informes por inbox dice el segundo el cerebro no tiene receptores del dolor llamados nociceptores el cerebro juega un papel crucial en la sensación de dolor ya que es el que lo produce o sea que nosotros realmente no sentimos el dolor es el cerebro el que se encarga de interpretar las señales que recibimos efectivamente a través de todo el sistema nervioso y decidir que esa llamada es una llamada de dolor lo hace con toda la intención de prevenirnos de que el cuerpo tiene algún daño muy bien y el tercero nuestro queridísimo picos dice los ácidos estomacales de nuestro estómago son capaces de desintegrar una cuchilla de metal créanle no lo quieran comprobar por favor solamente quédense con ese dato porque tiene razón el ácido del estómago es brutalmente agresivo por eso es importante cuidar la mucosa que lo cubre muchísimas gracias nuestro queridísimo picos con los tres datos pues no tan inútiles creo que si están muy buenos la verdad de vital importancia eso sí Rodolfo se nos está integrando al chisme del día de hoy muy bien entonces así es como funciona básicamente la creación de la estructura de la nariz y para esto miren yo estaba haciendo unos bueno había hecho los ejemplos pero aprovechando que estoy aquí en vivo con ustedes pues los construí no los construí en vivo vean aquí están las mismas bueno no los mismos pero unos ejemplos muy parecidos aquí por ejemplo el bulbo de la nariz está un poquito más caídito es más vamos a hacer aquí miren aquí están los bocetos de el acomodo de las pelotitas no vean estas están descansando a la misma altura esta está ligeramente inclinada hacia arriba está ligeramente inclinada hacia abajo esta sería una nariz más de una persona mayor porque como la este la la nariz ha seguido creciendo pero el cartílago no crece o sea lo que crece es el recubrimiento de piel y este de sobre todo de las este glándulas las glándulas sebáceas que están dentro de la nariz siguen creciendo se empieza a colgar y por eso es que entonces la pelota central empezaría a estar debajo de la base ya cuando nosotros le ponemos una este pequeña outline ay esa no era ah es que esa es la vista de frente ya ven ya revolví revolví todo por estar aquí peleando conmigo mismo bueno a ver esta era donde estas aquí esta estas son las pelotitas vistas desde el frente ahora si aquí están en la que acabo de hacer yo aquí estarían los contornos miren aquí tenemos la nariz muy separada de las fosas una nariz media como la mía un poquito más pequeña un poquito más hacia arriba un poquito más colgada aquí estarían ya con una ligera ligera aplicación de color ahí está vean con diferentes ya con el color se ven todavía más coquetonas miren que bonitas me habían quedado las había hecho para el video les digo explicando ni modo que se desperdicien veámoslas contemplémoslas durante 30 segundos en silencio que rápido pasaron esos 30 segundos muy bien y esta misma esta misma estructura no vista de perfil ahí está aquí están los contornos miren haciendo el mismo ejemplo y aquí está ya con este un poquito de color encima miren esta está como rosadita no así como de todo abuelito cuando vas y lo ves y abuelito entonces así así es como se vería ya aplicándole este pues una técnica de color fíjense como las esferas y eso es lo importante aquí las esferas pequeñitas las estamos iluminando como si fueran unas esferas si lo vemos aquí hay un punto muy iluminado una zona de penumbra y una zona de obscuridad sobre todo al interior de la fosa la fosa siempre se va a ver negra a excepción de que estemos apuntándole una luz directamente pero eso es muy raro o sea casi siempre esta parte la interior de la fosa es oscura y vean como la parte central tiene una forma más bien como de un prisma de una este de una pirámide esto es porque la pelota central no se queda como pelota sino que se prolonga hacia arriba por el este tabique nasal el tabique nasal es este cartílago central aunque lo sostiene y para eso vamos a pedirle a nuestro querido Arnulfo para los que no conozcan a Arnulfo ¿dónde estás Arnulfo? aquí ahí estás ahí está Arnulfo Arnulfo es nuestro esqueleto que ya nos ha ayudado en otras ocasiones cuando dibujamos bocas nos sirvió para precisamente analizar en qué parte del rostro cae este en la boca y ahorita va a ser lo mismo pero con la nariz entonces vamos a empezar mi querísimo Arnulfo este ya aprendimos medio a dibujar la base de la nariz oye Pedro te faltó el tabique espérense es que para que sepan dónde va a caer el tabique necesitamos ver este pequeño diagrama de nuestro condenado este Arnulfo entonces aquí está Arnulfo visto de frente aquí está la nariz esta es la posición de la nariz aproximadamente o sea en casi más bien en todas las personas la nariz está a esta altura y como podemos saber a qué altura está muy fácil voy a tomar lo que es el dibujo de la nariz y le voy a bajar tantito de opacidad y si se fijan la base la base de la nariz es decir la parte en donde descansan estas tres pelotitas coincide con el justo la base del hueco del cráneo o sea justo aquí si yo pudiera quitarme la nariz y que ustedes vieran verían que aquí justo en donde está la base de las tres pelotitas es donde está el switch en donde conectamos la nariz vale entonces fíjense cómo coincide con la parte la parte superior del maxilar superior o sea aquí acá y justo aquí donde sentimos esta curva los pómulos aquí justo aquí abajito a esa altura es donde estaría la base de la nariz o sea tóquense su carita para que sientan justo donde están estos huesos bueno estas prominencias del cráneo hasta ahí llegarían la base de la nariz casi siempre coincide casi que siempre coincide con la este el óvulo el óvulo de la oreja ok si nosotros trazáramos una línea recta imaginaria iría de en un segundo miren la ayuda visual de aquí acá ya lo vieron tucutún 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 entonces más o menos nos sirve de referencia para que sepamos donde cae la nariz ahora aquí cuando tenemos la calavera desnuda es como que muy fácil ver en donde cae la nariz pero cuando nosotros tenemos que dibujar una cara que tiene pues ojitos cachetitos o mejillas como se conocen pues es un poquito más difícil ubicarlo ahorita les enseño como podemos saber a qué altura dibujarlo con todas las partes del cráneo pero así es como está constituido de manera digamos anatómica entonces acuérdense justo en la parte inferior del hueco este del hueco de la nariz ahí es en donde va a encajar el cartílago y por lo mismo déjenle vuelvo a subir la opacidad aquí está el condenado puente sale este es el tabique nasal esta forma de aquí si se fijan tiene una forma como de y o de y es decir dejen rápidamente aquí le ponemos otra capita en la parte superior de arriba ahí está si se fijan este la forma de y viene del centro de la pelotita central sube sube llega a esta parte de aquí en medio que es el entrecejo y si ustedes se tocan es justo la parte en donde la inclinación del tabique pum se extraña con el cráneo entonces pum aquí y aquí se abre para dar este para conectarse con la parte superior de las este de las cuencas de los ojos ¿no? porque es importante esto porque seguramente han visto que cuando nosotros dibujamos un rostro aquí miren así este es el pues una vista de tres cuartos ¿no? ahí ahí está miren qué bonito ¿no? si se dan cuenta aquí esto sería la mejilla aquí estaría la boquita ok ok no tan así pero bueno aquí estaría la boca ¿no? muy bien aquí está la nariz pelota pelota el contorno el contorno de la nariz nos va a llevar inmediatamente a la forma de la ceja del lado que está más cercano al perfil ¿no? entonces es una referencia que nos puede ayudar a la hora de que nosotros estamos haciendo un dibujito ¿no? de un rostro cuídense subimos es más aquí todavía podemos bajar aquí en nuestro pequeño este puente de cupido eso nos va a llevar a la boca labio superior labio inferior aquí se mete un poquito y sale la barbilla entonces toda esta línea continua aquí deja de subir digamos a través del de la frente y se va a desviar hacia la ceja ¿no? entonces para que tomen en cuenta que esto de aquí miren va a desembocar en las cejas entonces acuérdense el tabique nasal va a subir hasta que llega al entrecejo y de ahí se va hacia el contorno de cada una de las cuencas por acá dice este creí que seguiría siendo Alicia ¿se viene otro He-Man acaso? no mi que decimos John Had o no lo sé esperemos que no vamos es que ya les había prometido este de la nariz desde hace cuando y yo sé que a muchos les interesaba no pensé fíjense que no pensé que la nariz se pusiera tan complicada o sea que fuera uno de los órganos que de repente nos cuesta trabajo dibujar entonces por eso ya no lo pospuse Alicia la vamos a acabar sin ningún problema este no les digo que este jueves porque igual tengo preparado algo para este jueves pero si no la tendremos lista para el siguiente martes John oh diablo eso es exactamente lo que decía con el He-Man ya me acordé bueno ni modo ya llegó mi carnal ¿cómo estás dude? estamos haciendo naricillas entonces tenemos justo justo aquí esta este acuérdense esta palmera que se nos hace aquí no pero acuérdense que el tabique sube y se abre en forma de Y y eso nos va a dar la forma de las este cejas ok muy bien voy a quitar mi rayoneadero que hice voy a dejar ahí el puente y bien aquí está digamos que la forma básica de el puente ya también llegó aparte de mi carnal este servo muy buenas tardes mi querísimo servo y que bueno que se están reuniendo ya nos estamos juntando oigan estoy empezando a sentirme un poco mal es porque no está Humberto ¿verdad? hoy nada más tenemos 18 y cuando estaba Humberto teníamos 40 visitantes bueno está bien está bien lo voy a traer más seguido para que se llene más el canal entonces bueno aquí está la vista desde el frente despídense de Arnulfo vaya Arnulfo vamos a ver ahora la vista de 3 cuartos y esto es muy interesante porque una vez más voy a quitarle la nariz tantito a Arnulfo ahí está amputemos la nariz ahí está entonces una vez más aquí está el cráneo ahora esto no se veía desde el frente el cráneo tiene voy a dibujarle aquí una una capilla listo el cráneo tiene una ligera protuberancia aquí ¿no? ya ven que les decía que esto es como un socket no sé cómo se diga en otras partes de América Latina pero el socket es básicamente la parte del contacto de la electricidad en donde metes el foco ¿no? entonces aquí igual en este socket ahí es donde inserte una nariz aquí ¿no? y ahí entra el cartílago de la nariz justo esta parte de aquí esta si es hueso ¿sale? y ahí es en donde se va a anclar el cartílago entonces acuérdense este pedacito si es huesito entonces voy a quitarlo tantito y vamos a ponerle la nariz ahí está la nariz esa sería la parte de la nariz ahí estamos viendo una vez más este la pelota central del centro y como lo estamos viendo a tres cuartos ahí alcanzo a ver la otra pelotita la otra creo que se esconde detrás de esta primera en esta vista particular entonces no importa solo vemos dos ¿no? pero ahí está nuestra nariz y ahí vamos a dibujar el tabique y fíjense aquí el tabique sube recubre toda la parte del cartílago recubre la parte del socket y aquí es donde ya se va a empezar a desviar ¿sabes qué? ya existe un relajo aquí aquí es donde se empieza a desviar para darnos el contorno de la cuenca del ojo y la posición de las cejoideas ahí están las cejoideas ¿ya vieron? muy bonito ¿no? entonces acuérdense la forma de la estructura piramidal que sube desde la base de la nariz es una pirámide que tiende a aplanarse en el entrecejo es decir hasta aquí va a llegar ¿no? y ya aquí se va a unir con la parte del frente del cráneo ¿no? todo esto entonces acuérdense es como una pirámide pero recostada en este en la en el rostro otra vez ya se puso loco ahí está muy bien entonces vean aquí está la base en este pedacito de aquí aquí está esta cosa que es nuestro tabique que era lo que veíamos acá al principio y que ¿quién fue el que dijo que parecía un lápiz? esto estuvo bueno aquí ¿no? anden esto de acá ¿no? la parte de arriba del lápiz es justo lo que ahorita veíamos con Arnulfo prendele Arnulfo ¿no? esta parte de aquí punta del lápiz aquí punta del lápiz es esto de acá y la basecita es esto de acá entonces son dos partes básicas las que vamos a utilizar para dibujar la nariz ¿no? y aquí tenemos Arnulfo que nos está mostrando a qué altura debe de llegar ¿no? si nosotros aislamos por completo el cráneo o sea le quitamos toda la piel una vez más la base de la nariz coincide con justo la parte inferior del hueso del pómulo ¿no? aquí chun 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 si seguimos hacia acá aquí es donde se inserta el maxilar inferior aquí ¡qué dolor! y si tuviéramos algo de piel aquí tendríamos la la oreja justo aquí estaría el lóbulo inferior y si fijan este huequito de ahí es el canal auditivo hacia allá adentro entran las ondas del sonido para que escuchemos a través de los micro huesitos del organismo ¿no? entonces así es como se construye y ahí así es como se posiciona una nariz en la cholla bueno en el cráneo desde un punto de vista anatómico y ustedes dirán Pedro ¿qué demonios? o sea yo nunca dibujo calaveras y si dibujo calaveras no les pongo nariz ¿qué pasa contigo? no se desesperen ahorita mismo voy a enseñarles cómo dibujarlo pero sobre de una cabeza muy chavo entonces vamos a quitar todo este desbarajuste de líneas acuérdense que si quieren volver a ver toda esta explicación se queda aquí en el canal este video aquí lo vamos a tener no se angustien no este si algo se les escapó pregúntenme acá en el chat o pues este pueden si ya cuando termine la transmisión y ustedes están dibujando en su casa dicen un momento aquí creo que no lo entendí vuelvan a ver el video y si aún así tienen dudas ya saben aquí en la cajita de comentarios con mucho gusto les voy dando una desorientada más fuerte entonces acuérdense de nuestro fabuloso método a la Andrew Loomis entonces tenemos aquí una gran pelota que tiene otra pelota aquí bueno es más bien una rebanada acuérdense que siempre la hemos llamado así si no conocen el método de Andrew Loomis aquí tengo un video que es básicamente el que sostiene el canal en donde explicamos el método de Andrew Loomis entonces aquí voy a ponerle esta línea que pasa por el centro de esta elipse y hay otra línea que pasa por el centro pero de manera vertical esto va a rodear el cráneo hacia acá ya no la vemos ¿no? pero va a bajar por el frente así ¿no? otro eje vertical y de aquí se viene se viene se viene recto ¿no? ¿qué tanto? ¿qué tan abajo? bueno pues ahí depende de mi modelo pero básicamente es algo más o menos así ¿no? ahí tenemos una cholla a la Andrew Loomis bien qué bonito qué fácil estuvo ¿no? cuando nosotros dibujamos en el método de Andrew Loomis es muy sencillo ubicar la nariz cuando estamos dibujando digamos a nivel de la vista es decir y Spaggy no es como She Spaggy hola ¿cómo estás? si es She Spaggy o es este el She significa más bien una carita sonriendo Carlos Cruz dice los huesos de los pómulos se llaman sigomáticos nomás como breviario cultural anda la usa sigomáticos por eso nadie los quiere con ese nombre ¿quién te va a querer? entonces acuérdense que la base de la nariz está a la misma altura que los la base de los sigomáticos estos de aquí muchísimas gracias mi querísimo Charles Cruz entonces les decía que si estamos viendo el rostro a la altura de los ojos nos va a quedar la pelotita esta que da base y el eje horizontal perfectamente horizontales si es el caso o sea en cualquier vista que esté a esta altura por ejemplo aquí voy a hacer otro 3 cuartos pero menos 3 cuartos algo así más o menos ahí está este está un poquito más frontal pero sigue siendo 3 cuartos porque no está completamente de frente no hay ningún problema es más todavía vamos a hacer un rápidamente aquí ya 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 sin tanto lineerío ahí está la vista de perfil entonces aquí tenemos tres vistas de la cabeza pero si se fijan todas están a la altura de los ojos es decir vemos completamente horizontal este eje no tiene inclinación bueno aquí no lo puse pero ahí está esa línea según el método de Lummis representa la línea de las cejas y oh que acabamos de descubrir que las cejas son básicamente la altura a la que se encuentra la parte superior del tabique es la continuación del tabique del tabique nasal se acuerdan este dice mi queridísimo she spaggy si solo como carita pero se lee como spaghetti oh eso es tan bastante sencillo mi queridísimo spaghetti no tienes canal de discord no mi queridísimo spaghetti me podrías ayudar a crear uno porque la verdad no conozco como funciona esto de discord pero creo que valdría la pena echarle un ojo no se preocupen muy bien entonces justo aquí right in the middle en este método de andro loomis aquí en la base en la base de la pelota ahí estarían los sigomáticos me quedé así porque estaba buscando el comentario de carlos cross los sigomáticos justo ahí estarían los sigomáticos y por lo mismo ahí descansaría la pelota central pinta eso muy bien vean otra vez está ahí haciendo cosas raras no aquí en el en el perfil la pelota central estaría fuera de la estructura de la cabeza en los otros dos casos pues quedaría contenida dentro claro que depende de qué tan de tres cuartos esté aquí está como que en el mínimo en el límite si se dan cuenta ustedes voy a poner pelotita lateral pelotita lateral no se lo estoy cubriendo se los estoy cubriendo soy un ingrato ¿por qué? pues porque así soy yo mi mamacita seguramente está diciendo ¿cómo pude tener un hijo así? acá otro más no vamos a ver esta porque está oculta por la pelota principal pero aquí sí vamos a ver esta ¿no? ahora vamos a aplicar los conocimientos que acabamos de adquirir en nuestro este en nuestra pequeña plática charla este teórica táctica musical así y entonces aquí voy a darle una forma al azar a esta nariz la voy a hacer como la mía ¿no? media de media de pera ¿no? entonces viene por acá hasta aquí estoy justo en la parte exterior de la nariz y lo que voy a hacer es dirigir ¿qué olas? dirigir lo que es el tabique nasal hacia el entrecejo pero antes de llegar me desvío y ahí está la forma de la ceja lateral de el logo que queda más cerca del perfil sale, entonces no llego hasta acá, o sea no sube la nariz hasta acá, sino que se detiene un poquito antes de esa distancia y de ahí sale la ceja, ahí está y aquí ya es muchísimo más fácil miren ahí lo tenemos vamos a hacer lo mismo acá, me voy a acercar un poquito más para que la veamos más claramente porque pues por alguna razón se me hizo fácil hacerla más chica, no, y aquí lo que voy a hacer es fosa, fosa fosa, fosa pero aquí sí dibujo ticketing, cole ahí, para que tenga la misma forma que esta para acá y aquí estaría una ceja, aquí estaría otra ceja y un ojito y otro ojito, no así como vamos para acá y aquí está todavía más fácil, no, porque tenemos la nariz sube para acá, un poquito antes de llegar aquí, aquí va a salir y nos vamos hacia la frente lo que es la fosa nasal y el la, este, el costado de la fosa ¿no? Capitán Nemo, hello, ¿cómo estás? mi queridísimo Capitán Nemo buenos días, por la mañana son, todavía tenemos tiempo todavía tenemos tiempo ¿no? entonces si nos damos cuenta miren ahí está la manera en que podemos nosotros rápidamente identificar a qué altura debe de estar la base de la nariz y ya sabiendo dónde está la base de la nariz es muy fácil construir lo demás pues sí Pedro te la pusiste muy fácil no inventes o sea, pues así a la vista de, al nivel de la vista de todos pues cualquiera dibuja este, narices pero qué me dices si lo estoy viendo ligeramente desde abajo o ligeramente desde arriba si queremos hacer una de esas complicadas perspectivas que de repente te caracterizan yo les diría tranquilos no se alboroten por qué me hablan tan golpeado vamos a hacer una de esas vistas para que vean que es igual de sencillo vamos a seguir aprovechando el método de Andrew Loomis ¿les parece bien? entonces voy a crear dos pelotas que van a ser la base acuérdense que en el método de Loomis no importa o sea, no importa cómo vayamos en qué ángulo vayan a ir las cabezotas siempre empezamos de una condenada pelota dice Spaghetti a mí se me dificulta la cara de perfil de perfil mi querísimo Spaghetti no, ¿cómo crees? esa es muy sencilla ahorita vas a ver es más, hagamos una nada más para mi queridísimo amigo Spaghetti esta va a estar de perfil entonces aquí en este caso voy a hacer supongamos que yo soy un pequeño lilliputiense y estoy volteando a ver esa o a lo mejor soy un niño y estoy volteando a ver la cabeza de mi papá hacia arriba entonces la rebanada la rebanada de esta esfera está aquí este sería el frente del rostro ¿no? y aquí estaría el otro el otro costadito aquí pongo miren ustedes este este ángulo de aquí este eje es el eje vertical acuérdense que yo estoy viendo esta cara desde abajo entonces este eje vertical hacia acá apunta hacia el cielo entonces a esta 90 grados vamos a hacer una cruz que atraviese esta esta rebanadita y justo aquí se va a ir redondo hacia el frente listo acuérdense que esta línea se va por arriba y en algún punto por aquí va a bajar este lo que sería el eje este el eje vertical del centro del rostro viene derecho viene derecho y va a coincidir con la inclinación de esta línea de acá vean para que no se les haga este complicado solo sigan el eje de este lado aquí no listo ahí lo tenemos aquí es donde se hace un poquito más complicada la perspectiva porque pues como sabría yo hasta donde debe determinar la cabeza aquí la mejor manera que puedo yo recomendarles que sepan hasta donde voy a interrumpir este eje que va bajando es por medio de el dibujo de imitación es decir está haciendo un montón de dibujos de la cabeza en perspectivas extrañas o sea en escorzos complicados como este para que así cuando se les llega a presentar la ocasión pues miren si puedan localizar el cuello y si puedan localizar la mandíbula inferior entonces aquí está se los voy a remarcar para que se note un poquito más estas son las líneas que estoy tomando yo en consideración esta sería una cabeza vista desde abajo como si estuviera viendo a mi papá yo soy un niño pequeño si lo vemos ahí está acuérdense que este eje este eje que pasa por aquí al centro es el eje de las cejas no de los ojos de las cejas por lo que yo puedo intuir que aquí están las cejas de mi personaje aquí aquí como que le corté medio salvaje ahí está acuérdense que decíamos nosotros que en la base de la pelotita es a donde iba a llegar la base de la nariz aquí puedo ver la altura donde llega la rebanada y si volvemos tantito a estas vistas la rebanada si se fijan ya sé en photoshop no te alteres la rebanada llega ligeramente más arriba se supone que esto sería un sexto de la altura pero bueno vamos a echarle ojo de buen cubero entonces voy a tomar como referencia justo la altura de la rebanada y bajando sobre este eje voy a bajar otro tramo más un pequeño tramo y voy a tomar en cuenta la curva ahí está la curva del rostro listo en el cruce en donde viene este eje que desciende con este eje que viene de abajito de la rebanada aquí es donde voy a dibujar mi base y ya de aquí es muy sencillo ya me la sé como es ligeramente tres cuartos pelota grande pelota chica pelota chica ya sé que el entrecejo está como por aquí entonces esto debe de ir hacia acá y de aquí se va a ir hacia acá para sacar la forma de la fosa del ojo y aquí bueno ya nada más vamos a remarcarlo con el entintador ven para acá boj inker donde estás no estás te fuiste no me dejaste un recado boj inker aquí está no me voy a acercar un poquito para que lo veamos ahí está y tenemos este costado de la nariz así aquí voy a ver la fosa lo que decíamos dependiendo de la forma de la nariz es la forma de la fosa ahí está ahí está viene para acá sube 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 aquí se gita aquí iría un ojito aquí iría otro ojito me encantan esos ojos y el costado de la fosa del otro lado listo vean bien fácil una nariz en perspectiva super extraña o sea vista desde abajo ya bueno de aquí se iría hacia la boca generalmente el labio inferior es más prominente que diga el labio superior es prominente hacia afuera por lo que esta parte de aquí se conectaría hacia acá con el puente de cupido y de aquí viene hacia acá aquí estaría la base del labio inferior aquí baja la barbilla y aquí tenemos nuestro rostro visto desde abajo así tendría a mi papayito si lo estuviera viendo desde abajo siendo yo un pequeño mozalbete ya lo vieron pero vean como construimos la nariz igual las mismas tres pelotitas y lo único que necesitamos saber es donde está ese puntito del entrecejo para conectar la curva de la pelota exterior hacia ese punto y ya de ahí sale hacia la hacia la este ceja del ojo que está más cerca del perfil entonces a ver por acá dicen este como dice mi profesor de la uni de lo general a lo particular exactamente así de hecho ese es un lema de este canal también mi queridísimo spaghetti vas a ver que así le hacemos casi siempre mi queridísimo Charles Cross dice nunca se me había ocurrido formar la nariz con tres esferas es bastante sencillo siempre me voy con la estructura anatómica es que de repente o sea si es bueno que conozcas la estructura anatómica porque así te va a hacer más sentido pero siempre buscamos figuras muy sencillas de manipular acá o sea yo sé que hay supercomputadoras que pueden hacerte un modelado de 3D de la nariz y que la pueden girar para que la veamos desde cualquier ángulo pero como yo aquí arriba tengo un Lentium un Lentium 1 para los que no sepan Pentium era un procesador que salió como cuando yo estaba en la preparatoria y que yo me acuerdo que hablaba con un amigo que era muy entusiasta de la tecnología como yo y decíamos no manches o sea ya van a salir los Pentium y van a ser una revolución de la tecnología y pues si lo fue en su momento pero pues la verdad es que tampoco es como que sea tan rápido pero vaya aquí yo en mi Lentium que tengo en mi cabeza pues no puedo hacer un render de una nariz realista y moverlo y todo se me crashea es más si lo intento como que escucho el sonido de Windows de error de Hank me quedo ahí un rato en lo que se me resetea el pedro.exe y ya que regresa el pedro.exe es más fácil hacerlo con tres esferas y dice Spaghetti que él lo hace con un triángulo si se fija efectivamente la base las tres pelotas al final de cuentas se convierten en el triangulito que veíamos al principio ahí está la basecita y ya esto se va a conectar acá acuérdense que de aquí se va para acá y luego para acá que es el diagramita que vimos con Arnulfo vamos a hacer lo mismo con esta otra cholla les parece ya hicimos una que está como que vista desde abajo ahora vamos a hacer el proceso contrario vamos a verla desde arriba un ángulo completamente arbitrario vista claro desde arriba vamos a sacar la rebanada que les parece una rebanada en este sentido ahí está mi rebanada por aquí pasa el eje vertical el eje horizontal lo que me dice a qué altura están las cejas esto va a subir por acá esta es la coronilla el punto medio de mi pelota va a bajar hacia aquí hacia el frente y de aquí sigo este ángulo paralelo a este ángulo ahí está que vayan igualitos igualitos que tanto una vez más aquí nos ayuda mucho el dibujo de imitación porque como ya hay una perspectiva las distancias se van haciendo cada vez más cortas entonces a ojo yo diría que por aquí ahí está nuestra cholla vista desde arriba no tan desde hasta arriba ligeramente arriba ahora es más bien el papá está volteando a ver al hijito que va caminando junto a él entonces aquí ya determinamos este punto que es el punto de aquí el entrecejo ya sabemos que aquí es hacia donde va a apuntar nuestra nariz una vez más tomo como referencia la base de la rebanada y me voy un poco más abajo y continúo la curva tiquitiquitiquitiquitín tiquitiquitiquitín ahí está si sienten que está mal vean la curva de la línea de las cejas y ahí pueden corregir ahí lo que me falló fue más de este lado pero ahí la tenemos de ahí voy a sacar hacia el frente porque cuídense que es una pirámide y listo aquí tengo la parte justo en donde va a descansar la nariz vamos a dibujar nuestras pelotas les parece son muy feo no lo vuelvo a hacer ok y ya tengo aquí la pelota más grande la pelota más chiquita acá otra vez no alcanzo a ver la otra entonces no tiene caso ni que la dibuje y pues ya vamos a repasarlo aquí está la nariz sube sube hacia acá acuérdense que se detiene un poco antes porque de aquí va a salir la forma exacto de nuestro de nuestra ceja de este lado lo mismo voy a hacer para acá viene por aquí aquí está mi oclayo parcuado inferior no mejilla pero eso no es lo que nos importaba pero deja la nariz ah perdón aquí está la nariz la forma de la este de la fosa viene para acá perfecto baja hacia abajo ni mos que subo hacia arriba aquí está la boca no por aquí así ahí está labio inferior aquí con ahí está no y este es el rostro del niño visto desde la perspectiva del papá no ahí está aquí están sus ojitos pispiretos diciendo mi papá me va a llevar a comprar un este un helado no me va a dejar ahí abandonado mientras él se va a comprar cigarros y nunca vuelve ay dios mío los traumas changos muy bien ahí está la oreja pero vean como la nariz una vez más la pelotita del centro nos determina la figura del bulbo de la nariz y este la fosa va a estar determinada por una de las pelotitas laterales y de ahí nos subimos hacia el entrecejo nos detenemos un poco antes quebramos y nos vamos hacia la ceja del lado más cercado al perfil del rostro ya lo vieron está súper sencillo por no decir súper facilito no no es cierto o sea si es complicado si tiene su su grado de dificultad pero creo yo que la nariz van a ver que es muy amigable a comparación de por ejemplo híjole los ojos ya ven que siempre el otro ojo nos queda bien raro no o sea este el primer ojo queda bonito el otro ojo es el que siempre se pone de rebelde no Lentium dice Spaghetti pues híjole ya ves que uno ya ya es modelo no tan reciente no John Gard dice yo ahora usaré un lápiz para hacer la nariz que no era un lápiz John Gard pero si o sea si es más o menos como la puntita del lápiz no y la mollera exacto la mollera mi queridísimo Spaghetti genial entonces por último para ayudar a nuestro amigo Spaghetti vamos a hacer la versión de perfil vamos a déjenlo separo tantito de hasta para acá ahí está muy bellaco vamos a hacer la rebanadita que en este caso como estamos viendo de perfil según el método Lumis pues nos quedan dos círculos concéntricos estas líneas que estoy haciendo son líneas de exploración acuérdense no tienen que dibujar perfecto el círculo a la primera no tiene ningún caso dividimos en un eje horizontal y vertical los dije al revés se fijan primero dibujé el vertical y luego el horizontal aquí baja esta línea la voy a prolongar aquí hago un poco curva porque me causa mucho estrés verla completamente recta y voy a tomar esta distancia de aquí acá y la voy a repetir dos veces hacia acá y ahí es hasta donde debería de llegar nuestra mandíbula ahí tenemos la cabecita listo el cráneo ahí está el cráneo una vez más esta es la altura de las cejas ahí está right here hasta aquí llega la rebanada entonces un poquito más abajo ahí va a ser la base en donde va a estar la nariz esta distancia que queda de aquí a acá la voy a dividir a la mitad y un poquito arriba es donde vamos a tener la boca entonces ya vamos a empezar a dibujar les parece voy a dibujarla la esfera entonces si se fijan viene aquí completamente un circulito esto es como un medio círculo aquí va a bajar recto pero lo curveamos un poquito a mi encanta curvearlo para compensar a esta altura vamos a poner la esfera más grande mi queridísimo espagueti la esfera más pequeña la otra esfera no la alcanzamos a ver a esta altura quedamos que vamos a poner la boca ahí está y bueno aquí vamos a poner un poco de barbilla nada más sube aquí justo a este punto que quedamos que era el entrecejo va a apuntar mi nariz va a ser una nariz aguileña que le decimos aquí que es una nariz que tiene esta parte del hueso prominente aquí es el switch que diga el socket en donde embonaba esto hace una jiva y de aquí sale un poquito el entrecejo y vuelve a subir y se va para atrás justo a esta altura y siempre pensando en el primer tercio este primer tercio de esta mitad pues en este primer tercio ahí es en donde va a descansar el rostro así que la boca no debe de salir de esta parte la boca es los labios sobre todo son prominentes hacia el exterior listo bien que chulada no esta la va a levantar un poco más ahí la tenemos aquí va a quedar la comisura de la oreja sube baja y va a llegar más o menos a la altura de la base de la nariz y listo ahí está que todo esto creo yo que es más sencillo de dibujar cuando hacemos dibujo de imitación es más fácil encontrar estas relaciones e írtelas aprendiendo aquí vamos a dibujar la fosa la comisura de la fosa ahora si la nariz quedamos que era una nariz aguileña école aquí la línea del cabello vamos a ponerle algo de cabello al amigo anden ahí así no viene aquí la mandíbula la barbilla la manzana el esterno cleido el cuello el ojito el párpado superior el ojo párpado inferior la boca y la felicidad de que todavía no le diagnostican covid entonces está contento porque no se ha contagiado por acá en el hay así eso y aquí tenemos bueno ya tenemos la oreja y todo el chisme la hélice ups otra vez los extraterrestres se apoderan pero si se dan cuenta aquí tenemos una forma diferente de nariz en donde el socket es más prominente pero a final de cuentas siguen aplicando las mismas los mismos principios entonces miren ahí tenemos tres cabezas medio chistosas sobre todo este está bien raro oigan que bárbaro esta me quedó más bonita pero ya vimos cómo podemos localizar la posición de la base de la nariz y empezar a ubicarla perfectamente en nuestros dibujos acuérdense que la nariz y más bien sobre todo la punta de la pelotita la pelota central es externa a la nariz es decir esta zona sale sale fuera de la cabeza esta pelota está afuera entonces tomen eso siempre en consideración y ya que aprendan a dibujar estas ya que aprendan a dibujar utilizando esta metodología ya van a poder hacer abstracciones o otros estilos de dibujo en donde miren por ejemplo algo así aquí tengo este bonito no sé que sea con esta riñonera aquí abajo entonces que es lo que voy a hacer voy a dividir una un eje central y aquí voy a hacer un par de ojitos más bien voy a hacer unas fosas unas cuencas de los ojos entonces ya sé que yo puedo continuar de aquí y aquí pongo la naricita y se va a ver súper bien no importa el estilo de dibujo que esté utilizando miren vean esa posición es ideal un pequeño diablito muy simpático pero vean como la posición de la nariz o sea es prácticamente una línea continua vamos a seguirla empezamos aquí del ojo bajamos hacia acá subimos y que bonita nariz como no ya vieron o sea es el mismo principio que hicimos cuando estábamos dibujando de manera realista no y vean como lo podemos aplicar aquí sin problemas a un estilo más cartoon pero es el mismo principio por eso yo siempre les recomiendo que empiecen a dibujar de una manera naturalista imitando lo que hay alrededor de nosotros aunque después se vayan a decantar por algún otro estilo ya sea un estilo japonés tipo anime tipo manga o algo más cartoon como este condenado diablillo que estoy dibujando yo en este momento pero cuando nosotros empezamos y entendemos cómo funciona el cuerpo la anatomía desde un punto de vista realista es como podemos nosotros hacer esas estas abstracciones y que nos funcionen de manera correcta un dibujante que sabe dibujar de manera realista aunque no sea su especialidad o sea que sepa resolver una figura desde un punto de vista naturalista tiene mayor posibilidad de éxito que una persona que empieza dibujando de esta manera abstracta y después quiere intentar algo más realista se le va a complicar entonces de hecho la gran mayoría de los dibujantes de manga que ustedes ven o incluso los animadores los animadores del estilo disney o incluso de las animaciones del estilo de japonés o sea del anime llevan clases de dibujo realista de dibujo anatómico de la figura humana ¿por qué? porque esa base los ayuda a crear diseños más estéticos más agradables y que definitivamente a la larga pagan o sea pagan bien el hecho de dedicarle unas horas a imitar la naturaleza porque después se van a ver mucho mejor van a tener una mejor proporción sus dibujos incluso si estamos trabajando con una estética tan exagerada como es el caso de este diablillo si se fijan la manera en que yo aterrizo las landmarks o los puntos de interés del rostro cuando estoy dibujando realista me ayuda a aterrizarlos en una figura totalmente exagerada como esta y que se vea agradable porque cuantas veces no hemos visto este tipo de dibujos en donde se ven raros se ven chuecos se ven torcidos es por eso porque no tenemos esa base ese fundamento que es la construcción de la figura anatómica realista mis queridos pupilos y con eso creo que a reserva de que se me esté quedando algo en el tintero creo que tenemos toda la información que necesitamos para construir una bonita naricita del tipo que ustedes quieran realista cartoon lo que sea o sea ya con esta información pues aterrizar una nariz de Sailor Moon que son así pues ya no nos va a costar nada de trabajo de todas maneras ya saben que cualquier duda que tengan me la pueden dejar aquí abajito en la caja de comentarios pero primero vamos a ver sus comentarios acá en el chat para ver si no se nos queda nada en el tintero oigan lean gente del chat entonces como ven hacemos ese grupo de facebook sería un grupo cerrado estaría padrísimo mi queridísimo carlos cruz denle denle ándenle sería bueno si carlos a mi me parece buena idea ustedes avísenme y yo con mucho gusto les proporciono arte para que lo podamos hacer estaría muy chido la verdad es que me daría muchísimo gusto y sobre todo porque es una iniciativa de mi queridísimo charles cruz y este no me acuerdo quien más ya se había apuntado pero vaya o sea es bastante halagador y creo que nos ayudaría a conseguir o hacer que la comunidad creciera y al final de cuentas entre más gente dibujando tengamos mucho mejor para todos entonces este carlos cruz dice como ejemplo podrían subir sus ejercicios sobre dibujo de la nariz y ahí los revisamos nos podemos ayudar entre nosotros cierto y yo con mucho gusto también les doy un par de este punteros no muy buenas tardes mi queridísimo no con que horas son estas de llegar muchacho mira nomás carlos cruz va que va si pedro me lo permite aquí les pongo el link la siguiente sesión me parece genial mi queridísimo carlos yo más que puesto para el siguiente jueves este vamos a estar aquí tal vez hagamos la continuación de nuestro dibujo de alicia tal vez hagamos este otra dinámica este de todas maneras yo les confirmo pero aquí nos vemos el próximo jueves mi queridísimo espagueti dice para deformar la realidad primero hay que entenderla exactamente exactamente si quieres romper las reglas primero tienes que conocerlas luego de ahí dice Facundo de ley te va a permitir ponerlo él estará de acuerdo será un gusto interactuar todos cierto como ay como supiste Facundo hijo me leíste la mente no pero claro que si me da muchísimo gusto y estoy más que dispuesto John Hart era yo el apuntado eso mi queridísimo John pues ya de una vez ándale ya ármenlo me da muchísimo gusto vamos a ponerle aquí un chinito este simpaticón miren eso vean que bonito el diablito pues muy bien mis queridos pupilos hoy terminamos temprano pero está bien que este tipo de videos sean un poquito más concisos para que puedan revisarlo y pues cualquier cosa que necesiten ya saben que lo pueden dejar aquí en los comentarios me tardo pero siempre siempre estoy aquí con ustedes muy bien pues a ver Drapo échate una transición si fuese este tan gentil muy bien listo mis queridos pupilos entonces ya saben este es el momento de los decoratorios denle like a este video si les gustó si les ayudó estaría genial que juntáramos unos 35 mil likes pero con 20 me conformo al principio este eso me ayuda mucho suscríbanse si todavía no lo hacen y sobre todo si quieren estar este en nuestra comunidad en facebook pues les conviene suscribirse para que se enteren de donde vamos a estar este aparte porque va a ser un grupo cerrado hombre ese charlie cross piensa en todo la verdad es que está muy muy padre la situación activen la campanita para que nos este les avise en youtube cuando yo suba nuevo contenido que a veces como que le falle un poco pero pues esperemos que si lo logre y de todas maneras nos vemos aquí el próximo jueves para seguir dibujando portense muy bien mis queridos pupilos espero que les haya gustado sobre todo que les haya funcionado y nos vemos nos vemos el próximo jueves ya saben portense muy bien pero sobre todo sigan dibujando muchachones dibujantes ay ese está bueno los dibujantes suena también como que un grupo de este de esos como de trova pero me gusta me gusta denle chicos la verdad es que me emociona mucho y me da muchísimo gusto los veo aquí el próximo jueves portense bien y sigan dibujando drapo aviéntate andale aviéntate la transición de la salida no seas así 5 4 3 2 nos vemos aquí el próximo jueves mis queridos pupilos portense bien avísenme avísenme para este yo también voy a solicitar que me dejen entrar al grupo de facebook que estaría estaría bastante chido portense bien ahora si vamos a prepararnos que es hora de dar clases también listo a ver vamos a finalizar un video en facebook les vamos a dar las gracias que nos ayudaron ahí está ahí está ahí está oh muy bien perfecto no de que mi querísimo honorio al contrario a ustedes portense muy bien nos vemos nos vemos la siguiente bye 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 yo